Muy bien, ahora ya para terminar con la explicación de los circuitos en serie y en paralelo, aquí grafiqué de forma simple cómo sería el circuito de la batería, que sería el circuito en serie, y el circuito de las gradas, que sería el circuito paralelo. Muy bien, ya revisando el cuadro comparativo de nuestro circuito, tenemos el circuito en serie y el paralelo, donde podemos encontrar sus diferencias. En el circuito en serie, la energía viaja en una secuencia recta, es decir, de forma directa, de un punto a otro, ¿verdad? En el paralelo, la energía viaja mediante dos o más vías para llegar a un punto en común. Estas serían sus diferencias principales, ¿verdad? Las más notables. Y ahí tenemos las ventajas. Las ventajas del circuito en serie es que este consiste en una configuración simple que abarca un único circuito. Además, la corriente es proporcional en todo el circuito, ¿verdad? Por otro lado, tenemos las ventajas del paralelo. Este únicamente depende de una fuente de energía para la configuración del mismo. Asimismo, se distribuye de forma eficiente y adecuada la corriente mediante el uso correcto de las resistencias. Por último, tenemos las desventajas. Las desventajas de un circuito en serie es que al momento de la circulación de corriente muy alta o sobrecargada, producirá una tensión que ponga en riesgo el circuito. Asimismo, si una de las conexiones se avería, toda la línea del circuito deja de funcionar debido a su codependencia. Por otro lado, tenemos las desventajas del paralelo, que dice que la corriente se divide en cada conexión, por lo que para aumentar su resistencia se necesita agregar varias resistencias. Asimismo, dice que no se mantiene de forma constante el voltaje en todas las cargas. Entonces, con ello terminaríamos la comparación entre ambos circuitos.